Hola, buenas, hoy está con nosotros en el set de Atlántico, Alexandre Mourinho, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, Alexandre es arquitecto del estudio AM2, bueno, estáis especializados entre otras cosas en todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Participasteis en obras como el halo, también los carriles bici de vivo, también hicisteis otros en la provincia, participasteis en la vía verde. No sé si me puedes contar, ¿no?, desde vuestra visión, ¿cómo creéis que la arquitectura, qué papel debe jugar, cuánto puede favorecer, ¿no?, que los movamos de manera distinta en las ciudades? Bueno, totalmente, o sea, digamos que el papel tanto de arquitectura, pero sobre todo del urbanismo, o sea, cómo se plantea una ciudad desde un punto de vista de la movilidad es fundamental para facilitarla o dificultarla en muchos casos, ¿no? Hay una frase que se dice muy célebre, que es la movilidad más sostenible es la que no se produce. O sea, realmente, si tú consigues que los ámbitos que se generan dentro de una ciudad permitan que las personas que viven dentro de esos ámbitos, sus movimientos cotidianos, tanto para trabajar como para ir a hacer compras, como para ir a llevar a ir al colegio, sean los menos posibles, porque al final tienen comercio de cercanía, tienen el colegio a 200 metros y no lo tienen a 3 kilómetros y este tipo de cosas, o sea, lo que llamaríamos una multicentralidad de la ciudad, ¿no? Esto consigue que evitemos desplazamientos de larga distancia. Entonces, en el urbanismo actual, esto es, digamos, con ciudades ya consolidadas, pues te tienes que adaptar a lo que hay, con lo cual intentas resolverlo, pues, mediante transporte público, mediante, efectivamente, medios de movilidad no contaminantes, como puede ser la bicicleta, como pueden ser patines eléctricos y demás, y para eso hay que generar, hay que dotar a las ciudades de infraestructuras para ese tipo de vehículos y para ese tipo de movilidad, pero sí que es cierto que en un mundo ideal, y así era un poco como pasaba en el urbanismo de hace, a lo mejor, dos siglos, la movilidad, no habiendo vehículos a motor, ya se pensaba desde un principio en urbanismo y arquitectura para que fuese, aparte, equitativa, porque tenemos que entender que no tiene las mismas oportunidades una persona con recursos económicos limitados para desplazarse, por ejemplo, para trabajar en Pontevedra, que lo puede tener una persona con más recursos, entonces, eso también limita a nivel socioeconómico algunas capas de la sociedad, entonces, la movilidad es como, digamos, un concepto multicapa que acaba afectando a muchísimos estratos de la población y que, bien resuelta, ayuda mucho, mal resuelta, complica y a veces no nos damos cuenta a mí de qué manera. Bueno, el halo, por ejemplo, conecta directamente a dos tonos de la ciudad que estaban partidas y, bueno, aparte de este aspecto de movilidad, pues se ha convertido casi en icono ya de la ciudad. No sé si vosotros, cuando os presentasteis al concurso, pensabais ya que iba a tener este impacto, por así decirlo, esta actuación. A ver, nosotros cuando nos presentamos al concurso, en colaboración con Arenas Asociados y con NOAR de Oporto, Arenas de Santander, sí que es cierto que durante fases del concurso evidentemente no llegamos a esa propuesta de forma directa, o sea, no fue la primera idea, ¿no? Barajamos otras posibilidades, otras opciones, pero digamos que la propuesta formal de Lalo es contextual, me refiero, responde a ciertos condicionantes que el contexto presentaba en ese momento. O sea, por ejemplo, Vialia tiene 200 metros de fachada, ¿no? Pero solo tiene un atrio con una abertura central en la que tú puedes conectarle visualmente con la ría y además es por donde entran muchos de los pasajeros, por las rampas mecánicas. Nosotros queremos liberar esa zona, o sea, no queríamos poner una pasarela recta que matase las vistas a todo ese ámbito. Entonces empezamos a barajar la idea de alejarnos lateralmente para liberar toda esa zona central y oxigenarla. Entonces, no, no, realmente yo creo que prácticamente ningún arquitecto tiene en mente, voy a hacer un elemento icónico, pero sí que una vez que se iba desarrollando la forma con respecto, vamos dando respuesta a los diferentes problemas que iban surgiendo, dijimos, esto puede tener un carácter escultural. Entonces, ya en el propio proceso de diseño nos dábamos cuenta de que haciendo ciertos gestos podíamos alcanzar cierto, o sea, la arquitectura no es solo, hay una cosa que es arquitectura y otra cosa que es construcción, ¿no? Construcción es útil y es el día a día y la arquitectura es la construcción sumada a la belleza, digamos. Entonces, en este caso sí que entró a jugar el papel de, bueno, vamos a intentar hacer algo además de útil que sea bello. Y en este caso, si conseguimos que además sea un elemento icónico para la ciudad, pues estupendo. También era un riesgo, era un riesgo que asumíamos porque entendíamos que era una propuesta arriesgada. Pero bueno, finalmente salió bien y estamos muy orgullosos. O sea, que la idea de esta pasarela circular pues surgió un poco analizando un poco las características de toda la zona, del entorno para integrar lo mejor posible y que sea lo más práctico también. Exactamente. O sea, si me hicieras casi cualquier pregunta a mí, a cualquier miembro del equipo que proyectamos, el Halo, sobre el porqué de una cosa, todo tiene una respuesta. Me refiero, no hay nada, no hubo ninguna decisión aleatoria. Si me preguntas por qué una pasarela descubierta y la otra se descubierta, tiene una respuesta. Si me preguntas por qué ese material y no otro, el material blanco que lo recubre, digamos, tiene una respuesta. Todo fue contextual. O sea, al final, la arquitectura y hay veces, muchas veces a los arquitectos se nos dice, jolín, que tu obra ideal pues sería con un cliente sin límites de dinero, eligiendo tú la parcela y no, a veces eso es lo peor porque es prácticamente el miedo a la hoja en blanco, ¿no? O sea, te dan carta blanca, te puedes hacer absolutamente lo que quieras, no tienes ningún tipo de condicionante, con lo cual no tienes a lo que agarrarte para empezar a coger referencias, ¿no? Es decir, oye, pues aquí el mar se ve en esta zona, entonces voy a orientar la vivienda hacia aquí. O sea, ese tipo de cosas en el halo sucedieron y había múltiples factores que había que ir resolviendo y había que ir dándole solución. En ese darle solución fueron surgiendo todos los elementos que conforman lo que ahora mismo vemos y a priori puede no parecerlo porque parece como un gesto muy sencillo, pero detrás hay como mucho trabajo intelectual de resolución de problemas que felizmente se consiguieron resolver. ¿Qué fue lo más complicado a la hora de dar forma, bueno, un proyecto como este? ¿En fase de proyecto o ejecución? Bueno, quizá en las dos partes, imagino que hay efectos distintos en cada etapa. Sí, bueno, en la fase de concepción del proyecto, pues un poco tirándonos a la piscina, ¿no? Es decir, bueno, es una forma, digamos, arriesgada de presentarse a un concurso porque, bueno, y a veces hay que arriesgar porque, bueno, efectivamente son dos pasarelas, se podrían entender que hemos pasarelas, aunque nosotros siempre lo entendimos como una calle circular elevada, con pistas a la ría, pero, bueno, al final estás haciendo una propuesta que te estás dando más prácticamente de lo que te piden, entonces eso nos asustaba un poco. El jurado lo supo valorar positivamente, pero también lo podía haber valorado negativamente, entonces podría haber jugado en contra. Y ya en fase de proyecto yo creo que dificultades nos encontramos, sobre todo nosotros, de la mano de la UTE, de Ferrovial y Órico Balgón, nos encontramos dificultades de todo tipo, siempre con el apoyo máximo, eso quiero resaltarlo del Ayuntamiento, que nos dio total apoyo y total libertad también a la hora de trabajar, pero nos encontramos desde el proceso de cimentación, es que tenemos que darnos cuenta de que es una obra a veces, y sobre todo que no la terminada, no es consciente, pero que es, la torre está hincada en el terreno a escasos, bueno, de forma lineal, 10-20 metros de un colegio público, por encima de la propia estructura, o sea, por abajo de la propia estructura tenemos una autopista, tenemos entrada y salida de la estación de autobuses, tenemos acceso a los parquines de, de futuros parquines de vialia, o sea, tienes que hacer, levantar semejante estructura y semejante edificación en un contexto en el que el metro cuadrado es casero, o sea, al final, una de las dificultades principales era encontrar simplemente donde posar una pieza de 25 metros de largo, curva, tal, no sé qué, sin, sin, sin tener que cortar el tráfico en ciertos viales y tal, cual nos obligó hacer trabajos nocturnos y trabajos que eran, además de precisión, y eso también hace que la obra tenga mucho más mérito, sobre todo a nivel ingeniería y a nivel de ejecución, o sea, hay que darse cuenta de que es una obra muy compleja, por ejemplo, los vidrios son vidrios que no se habían hecho nunca antes, esa característica, o sea, prácticamente el 60% de los vidrios no son, no hay dos iguales, la gente llega allí y dice, bueno, lo veo todo, más o menos, no, los vidrios van cambiando de opacidad, algunos son más traslúcidos, otros menos, de arriba a abajo, en todos los ejes, entonces, eso llevó a estudiar nuevas técnicas de impresión en el vidrio, cerámica, digamos que a toda la industria que participó en este, en este proyecto, la llevamos al límite, o sea, le dijimos, tu material hasta dónde da, hasta aquí, vamos a ver si podemos hacer eso y un poquito más, porque el proyecto nos lo exige, y sí que es cierto que hay que decir que todas las empresas participantes lo dieron todo, en ese sentido. No sé si fue también un rato, por así decirlo, integrar esta estructura, su diseño también con lo que ya había, que es el diseño de Tom Main en Vialia, toda esta construcción que se hizo en los años previos. Sí, a ver, al final el respeto por las preexistencias, bien sean antiguas, si estamos hablando de un sitio en el que tienes elementos de patrimonio, elementos de conservación, bienes de interés culturales y demás. En este caso teníamos un edificio que en la ciudad ya es simbólico, que es el edificio de Vialia, de un arquitecto de reconocido prestigio, pero aunque no lo fuera, o sea, tú tienes allí un edificio que preexiste y tienes que dialogar con él. Entonces, una de las cosas que más nos satisface es pasear, o sea, al final cuando se eliminó una grade se sobrelevó todo en una plaza, un mirador, quisimos entender y quisimos que la gente entendiera, sobre todo la gente que viene de fuera y no sabe, digamos, el faseamiento cronológico de las dos obras, que prácticamente entendiera que es el mismo edificio que fue hecho por el mismo arquitecto. O sea, nosotros queremos pasar allí como, aunque parezca que no, como de puntillas. Este edificio ha sido diseñado por un premio Peritzker, que es Don Ben, que es un hombre al que respetamos y queremos respetar su obra. Y además queremos que nuestra obra no entre allí como elefante de cacharrería y siendo destacando, somos aquí los mejores del planeta. No, queríamos que hubiera una convivencia y yo creo que hay una convivencia bastante sana. Incluso eso, el turista que viene de fuera, yo creo que no es muy consciente de que ambas cosas fueron proyectadas por personas y equipos diferentes y en tiempos muy diferentes también. Bueno, en esta zona también participasteis, como comentábamos, en la puesta en marcha de la Vía Verde, ¿no? Que se recuperó todo este espacio de las vías del tren para hacer una nueva vía de tránsito peatonal. No sé si nos puedes contar un poco, ¿cuál fue el trabajo que realizasteis en este proyecto? Sí, nosotros ahí dimos apoyo al ayuntamiento y el proyecto no es nuestro, ni de Vía Verde ni de Carril Bici directamente, pero sí que con nuestra experiencia de movilidad dimos asistencia técnica al Consello de Vigo en la implantación tanto de la Vía Verde como del Carril Bici. Bueno, una cosa es el proyecto y después eso es luego darle forma real y llevarlo, digamos, al barro y hacer el diseño un poco más al pormenor. Entonces, bueno, la Vía Verde fue una agradable sorpresa porque, bueno, dentro de ciertas limitaciones que teníamos y al final pues casi siempre son de tipo presupuestario porque la Vía Verde hay que entender que son más de cuatro kilómetros y cualquier cosa que quieras introducir dentro de la Vía Verde se multiplica. Si es un metro de no sé qué, pues eso son cuatro mil metros, o sea, todo se multiplica económicamente por, o sea, sube, aumenta el importe. Dentro de eso sí que nos sorprendió ya gratamente, casi a mitad de hora éramos conscientes de la aceptación que iba a tener y es curioso aún a día de hoy, o sea, pasas casi a cualquier hora del día y la Vía Verde está llenísima de paseando. O sea, que al final eso como proyectista y como urbanista es lo que más te agrada, o sea, que tu obra, y yo incluso hablando de Lalo, pues te diría lo mismo, o sea, ya no es el resultado final que acabe impecable, sino ver cómo la gente lo utiliza pero de una forma masiva. La Vía Verde ocurre otro tanto de lo mismo y ya antes de terminar la obra pues veías que la gente, digamos que íbamos medio terminando pero que estaban vallados, saltaban la valla, caminaban por allí y tal, entonces de la Vía Verde destacaría sobre todo la gran aceptación social que tuvo desde el minuto uno y el servicio que presta el ciudadano, sobre todo de zonas de travesía y demás, que hasta ese momento no tenía un lugar claro de esparcimiento y ahora lo tienen. Bueno, y en el caso del carril bici quería preguntarte un poco también qué valoración hacéis de su utilización, parece que cada vez va más, justo en nuestra relación está en uno de los tramos más concurridos, ¿cómo veis un poco la adaptación de la ciudad que había muy poco uso de la bici a ella gracias a esta infraestructura? Bueno, los carriles bici tienen digamos una forma de implantación y una forma de aumento de usuarios que es por masa crítica al final, o sea por cuantos más usuarios de bicicleta hay menos usuarios de vehículo privado o cabe la posibilidad de que el usuario de vehículo privado en algún momento del día o de la semana sea además usuario de la bicicleta, con lo cual su percepción para con las bicicletas y su seguridad es mucho mayor. Entonces en Vigo lo estamos consiguiendo poquito a poco o se está consiguiendo eso mismo. Entonces es evidente que este carril bici que se ejecutó ahora, que vertebra un poco todo el centro de la ciudad hasta el acceso a la Avenida Europa de momento, sí que es un buen primer paso porque cubre las necesidades de una densidad poblacional bastante grande, pero es un primer paso que entiendo que no va a ser el último ni debe ser el último. O sea, siempre cuando se habla de carriles bici en una ciudad se entiende como una red de carriles bici y tiene que ser una red cerrada que al final de servicio y cubra a todos los barrios. O sea, en la teoría sobre papeles como los que realmente funcionan y tenemos ejemplos de otras ciudades, lo hemos hecho también cuando redactamos el plan director de movilidad sostenible de Santiago, es que desde la puerta de tu casa hasta el trago más cercano de carril bici en bicicleta no tengas más de un minuto pedaleando. Entonces dar ese servicio es fundamental porque si no la gente nos anima y sobre todo hay que tener en cuenta, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y yo pregunto si un carril bici es útil o seguro, si dejarías que tu hijo de 8 o 10 años lo utilizase solo o si tú vas con él irías tranquilo. Si la respuesta es sí, es que lo estás haciendo bien. Si la respuesta es que no iría jamás por ahí, es que algo no funciona y habría que mejorarlo. En el caso de Diego, de cara a pensar quizá en ampliar esta, bueno, hacer esta red de carriles bici, no sé si cuál es el mayor reto, quizá el tema de la orografía, algo más complicado en esta ciudad. Sí, si bien tenemos la suerte de que el programa Vigo Vertical apoya mucho, está dando cada vez más apoyo, cada vez el ayuntamiento está desarrollando y uniendo más puntos con diferencias de cota destacables, entonces ese apoyo es fundamental, o sea, nosotros sí que habíamos hecho redactado, digamos, una especie de red, una especie de red, una especie no, una red de carril bici para la ciudad con diferentes itinerarios y en diferentes fases, en la que ya tenemos en cuenta que ciertos puntos, evidentemente, en bicicleta tienen que salvarse vía ascensor o vía rama mecánica, porque es que la orografía de la ciudad de las que es, es la que es y no nos podemos engañar. Y si algo penaliza mucho al ciclista, es el cansancio. O sea, tú puedes ir a trabajar en bicicleta y no importante, pero si vas a trabajar en bicicleta sudando, esto en otros países que tienen esa cultura mucho más implantada, pues las propias empresas tienen vestuario, si vas allí te cambias, vamos a una empresa evidentemente mediana, si quieres, ¿no? Esto en España prácticamente te diría que no ocurre o son sitios muy puntuales. Entonces, el carril tiene que darse servicio, el carril tiene que ser cómodo. Y entonces, la comodidad para el ciclista es el no cansarse, ¿no? Y para eso, el carril bici tiene que estar muy imbricado y muy, digamos, conexionado con el vigo vertical, desde luego. Y bueno, quería preguntarte también, cuando participaste, ¿no? Cuando colaborasteis en el proyecto de esta primera línea de carril bici, no sé si os contabais ya, o es algo que pilló un poco por sorpresa, esta explosión casi, ¿no?, de los vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos, etcétera, que bueno, que se han vuelto casi usuarios tan frecuentes como las bicis, o no sé si ya más incluso. Sí, sí, no, realmente te diría que incluso más evidentemente. Sí, en el momento en el que se empezaba a trabajar en este proyecto, tanto en Vigo como en otros ámbitos de Galicia, porque en Galicia siempre fuimos un poco Vigo, la verdad que el modelo de Vigo se copió de alguna manera o se siguió en algunas otras ciudades, sobre todo a nivel de seguridad, pero sí que era un momento en el que estaba comenzando la eclosión de los vehículos de movilidad personal de una forma muy importante. De hecho, la normativa europea, que en ese momento aún había un limbo, no se sabía exactamente por dónde, a qué velocidad, si con casco, sin casco, si con seguro, si con seguro. Había muchas lagunas, había una normativa porque no era de obligado cumplimiento, que era estatal, luego había una europea también, pero eran más indicaciones que tal. Justo en ese momento se empezaron ya a dar forma, porque todas estas cosas, al final, las normativas acaban dando respuesta a los problemas del día a día. Entonces, en cuanto acaban surgiendo las dudas, las necesidades, los propios usuarios acaban transmitiéndolo y eso acaba generando una legislación que dicen, bueno, por la experiencia, este tipo de usuarios, por la velocidad que tienen de transitar por tal punto y tal punto. ¿En Vigo se tuvo en cuenta? Sí, sí, desde el principio. Y es más, yo un poco cuando hablo de movilidad o doy algún tipo de conferencia, sobre todo para ayuntamientos, autonomías y tal, lo que les intento transmitir es que ya no se queden solo con la idea del carril bici. O sea, eso está obsoleto. Es carril bici, de hecho, muchas bicicletas hoy día ya son electrificadas y lo que llamáis patientes eléctricos son vehículos de movilidad personal, ¿no? Entonces, a lo mejor en un futuro y no muy lejano, dentro de 20 o 30 años, ya no les llamamos carriles bici, pues igual son carriles E, por ejemplo, eléctricos. No se sabe, pero sí que ese tipo de usuarios, sobre todo los que no se sienten tan seguros circulando dentro del tráfico, necesitan ese lugar de seguridad y sobre todo para dar ese primer paso, para salir de casa con el vehículo. A lo mejor ya cuando cojan confianza y tal, pues ya se atreve a moverse por otros sitios. Pero esta infraestructura es fundamental y para el auge del patiente en Vigo, sobre todo para muchos perfiles de usuario, ha sido muy importante. Muy bien. Bueno, pues Alessandro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.